Ahora presentamos las funciones racionales. Una función es racional si es de la forma f de x igual a p de x entre q de x, tal que tanto p de x como q de x sean polinomios y que q de x sea diferente de cero. Por ejemplo, es una función racional, una función de la forma 3x más 5 sobre x más 4. Esa es una función racional. Bien, nosotros tenemos unas rectas que se llaman asíntotas, las cuales pueden ser tanto vertical como horizontal y también pueden ser diagonales. Pero nosotros en este curso nos vamos a enfocar en la vertical y la diagonal. ¿Cómo obtenemos la vertical y la horizontal? De la siguiente forma. Pero antes de nada, debemos saber que una asíntota es una recta por la cual la función se acerca, pero nunca corta. Y lo veremos en un ejemplo ahora mismo. Si tomamos esta aquí, nosotros podremos sacar la asíntota vertical. La asíntota vertical se hace con el denominador. La asíntota vertical se busca en el denominador. El denominador se iguala a cero. Y la asíntota horizontal se busca entonces verificando el grado del numerador y el grado del denominador. Si tiene el mismo grado, entonces se divide el coeficiente del numerador con el coeficiente del denominador. En este caso tengo 3x y x. O sea, se divide el coeficiente principal con el coeficiente principal del denominador. Si tiene el mismo grado. Por ejemplo, aquí. Vamos a buscar en f de x igual a 3x más 5 sobre x más 4. Vamos a buscar aquí la asíntota vertical. Lo primero que hacemos para buscar la asíntota vertical es tomar el denominador e igualarlo a cero. Entonces decimos x sumamos o restamos negativo 4 aquí, negativo 4 acá. Y vamos a tener que más igual a negativo 4. x igual a negativo 4. Esa es una asíntota vertical. Perdón. Esa es una asíntota vertical. La única asíntota vertical que tiene esta función es esta. Luego entonces buscamos la asíntota horizontal. Para buscar esta asíntota horizontal, verificamos que el grado de este polinomio aquí es 1. Es de primer grado aquí porque la x tiene un 1 acá. Y el grado de x más 4 es 1 también. Por otra razón lo que tomo es el coeficiente de aquí 3 y el coeficiente de aquí 1. 1 y 3 entre 1 es 3. Y esa va a ser una asíntota horizontal. Eso va a ser y igual a 3. Entonces, básicamente si el grado es diferente no va a tener la asíntota horizontal. Si no, que pueda ser que tenga asíntota diagonal, pero ya este no es el caso. Cuando no tenga asíntota horizontal, se toma como asíntota horizontal el eje x. Eso lo veremos en otro ejemplo. Vamos a graficar esto ahora. Si hacemos así, graficamos en un plano cartesiano, tomamos aquí negativo 4 que queda más o menos por aquí. Y tomamos el y trazamos una recta para ser imputeada como puede ser de otra forma. Yo la hago impunteada. Entonces eso va a ser, o en puntitos, eso va a ser x igual a negativo 4 que va a ser la asíntota vertical. Ahora para la asíntota horizontal, busco el 3 y le paso una línea impunteada también. Por así impuntitos, así. Y ahí tengo la asíntota y es igual a 3. Asíntota vertical y asíntota horizontal. Ahora, para nosotros graficar esto tenemos cuatro regiones posibles. Aquí tenemos una, acá abajo tenemos otra, aquí arriba otra y aquí arriba otra. Para graficarlo, lo que hacemos es que asignamos un valor que quede antes de la asíntota vertical. Y un valor que quede después. Por ejemplo, si tomamos el negativo 5, decimos f negativo 5. Y aquí en esta función que nos dieron acá, lo que digo es 3 por negativo 5 más 5 entre negativo 5 más 4. 3 por 5 son 15 negativo, más 5 sobre negativo 5 más 4 que es 1 negativo. Y eso dará negativo 10 entre negativo 1 que te da 10. Ahora, ¿dónde está el 10? ¿El 10 está debajo aquí o está aquí en la parte superior? Obviamente, el 10 está aquí arriba. Entonces, lo que hacemos es, bueno, si trazamos esto de nuevo. Lo que hacemos es un trazado de una función la cual se va a acercar mucho a esta asíntota, pero no la va a cortar. Y se va a pegar también por la otra asíntota. Y tenemos ese gráfico. Y para el otro buscamos un valor que sea mayor que negativo 4. O de este lado. En este caso, lo que voy a hacer es que voy a elegir el 0. Porque el 0 es más sencillo. Si digo f de 0, en esta función, digo 3 por 0 más 5 sobre... X más 4 le sería 0 más 4. Quedaría 5 entre 4. 5 entre 4 es 1 punto y algo. Ahora, ¿está debajo o arriba? Obviamente, como 1 punto y algo está aquí arriba. Entonces, lo que hacemos es que ubicamos el resultado. Para estar seguro, vamos a dividir 5 entre 4. Que es 1 punto y 5. Bueno, 1 punto y 5 queda aquí en esta zona, acá abajo. Entonces, lo que hace es que se va a acercar aquí mucho, pero no se va a pegar. Y va a seguir aquí. Y se va a acercar también acá. Entonces, no se va a pegar ni aquí en la asíntota vertical ni en la asíntota horizontal. Para verlo un poquito más claro, vamos a graficar esto de nuevo. O sea, tenemos aquí... Tenemos el negativo 4. Por ahí pasa una asíntota horizontal. Es vertical, perdón. Y tenemos el 3 aquí. Por ahí pasa una asíntota horizontal. Vertical y horizontal. Entonces, hay uno. Como decía acá. Hay uno. Que va a pasar por aquí arriba. Sin cortar ninguna de las dos asíntotas. Y hay otra que va a pasar por aquí debajo. Sin cortar ninguna de las dos asíntotas. ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias!